qué onda youtube cómo estamos hoy vamos a ver la diferencia entre un gecko de cola gorda como este y un gecko leopardo entonces quédense vamos a empezar bueno y como les dije en la intro vamos a ver la diferencia entre estos dos geckos gecko leopardo aquí de este lado gecko de cola gorda son varias las diferencias y es muy fácil diferenciarlos entonces vamos a vamos a empezar con ello vamos a empezar con el nombre que es lo más básico gecko leopardo se llama gecko leopardo por las manchas que tiene y el color base que es el amarillo con puntos negros como un leopardo gecko de cola gorda por la cola tiene bastantes otros nombres en español pero es el más común ese de gecko de cola gorda ahora aquí los ven al lado pueden ver porque a veces mucha gente los confunde pero les voy a decir las claves para diferenciarlos primero nombre en nombre científico del gecko leopardo el nombre científico es el blofaris macularis del gecko de cola gorda es el a ver si lo pronuncio bien emite conix caudicinactus la segunda cosa que es diferentes de dónde son el gecko leopardo es originario de lugares del oriente medio como pakistán afganistán y hasta el norte de india el gecko de cola gorda es un gecko de áfrica viene de otros lugares como aquí lo tengo permítanme que les tengo un mapa para enseñárselos les voy a subir un mapa de tomos a geckos de hispanoamérica para que lo chequen en estos días aquí está áfrica el eco de cola gorda viene de esta parte de áfrica del occidente de áfrica aquí de países como costa de marfil guinea liberia gana togo toda esta parte de ahí es originario el gecko de de cola gorda por lo tanto sus cuidados van a ser diferentes al de un gecko leopardo los geckos de cola gorda necesitan más humedad los geckos de los geckos leopardo no necesitan tanta humedad las temperaturas son básicamente las mismas lado caliente de 28 a 31 grados en los dos pero la humedad en el gecko de cola gorda tiene que ser mayor ya que viene de lugares un poquito más húmedos entonces por lo mismo mucha gente se pregunta si los pueden tener juntos no no se pueden tener juntos son geckos que requieren distintos parámetros por lo cual no es bueno tenerlos juntos ahora vámonos con las características físicas comportamientos son bastante similares antes de pasar a lo físico a mi experiencia los geckos de cola gorda son geckos más tranquilos que los geckos leopardo una característica física que es notablemente notable luego luego al verlos es los colores los geckos de cola gorda son de colores más marrones y naranjas ya con las fases ya cambia pero él en su fase nominal es ésta colores marrones el gecko leopardo en su fase nominal es tiene estos colores amarillos como a base amarilla con manchas negras por eso el leopardo le repito entonces es bastante fácil notar ahí la primera diferencia segunda diferencia el tamaño los dos las dos de casa aquí son hembras las dos son hembras y las dos son animales y adultos y claramente se ve el tamaño la diferencia de tamaño y esto no es una de mis geckos más grandes esta es una gecka de tamaño mediano las más grandes pues se podrán imaginar que el el tamaño es aún más evidente la diferencia de tamaños este es el gecko de cola gorda hasta que ésta si muerde todo piensa que son grillos y suelta la mordida la diferencia de tamaños es bastante notoria ahorita vamos a hacer unos acercamientos para que vean la diferencia otra cosa antes de que los cambie de posición si se dan cuenta en el gecko leopardo los geckos leopardo son de rasgos más llamémoslo estilizados vean con un poquito aquí la cola más puntiagudo al final y la cabeza en los geckos de cola gorda es todo es un gecko más robusto todo está más parejo casi toda la cabeza todo es del mismo ancho empezando de la cabeza a la cola en el gecko leopardo no tiene la punta de la cabeza delgada luego la cabeza un poquito ancha aquí el cuerpo un poquito ancho después la cola gorda y después un poquito más delgada es otra de las diferenciadoras y vamos a un encercamiento y vamos a empezar con los leopardos espero se dejen y cooperen para el vídeo como pueden ver la la punta de la nariz o de los hicos más puntiaguda las patitas dejamos hacer un encercamiento ahí ahí creo que se puede ver bien es el máximo zoom pueden ver cómo son más puntiagudas son puntiagudas incluso se puede ver la uña e incluso cuando los los manipulas puedes sentir las uñas del gecko ahora vamos a la cola vamos aquí está la cola ven como es puntiaguda al final puede ver igual las patas traseras los deditos los deditos bastante puntiagudos ahí se ve la uña incluso ahí está ahora vamos a ver el gecko de cola gorda como pueden ver es una nariz más chata más pequeña que la del gecko leopardo ven nariz más chata los deditos son más chatos también más gorditos ahí están vean no son tan puntiagudos de hecho casi no se le ven las uñas ahí está y cuando los manipulas no siente las garras del animal y ahora vamos con la cola que no es tan puntiaguda como la otra la otra es puntiaguda hasta el final esta no esta acaba más chato es un gecko más robusto como les digo los dos son geckos increíbles los dos me encantan pero vean este es un gecko más y más tranquilo también como pueden ver se fijaron como estaba el leopardo así son todos mis leopardos por lo general les gusta estar caminando por tu mano tratando de escapar el gecko de cola gorda no esta es la hembra tengo el macho el macho es igual otros geckos de cola gorda que he tenido la oportunidad de manipular igual muy tranquilos no les gusta correr pueden estar todo el día así en tu mano y pues creo que estas son las diferencias más notables también el color de los ojos este es el color de los ojos de un nominal negro completamente cuando en el leopardo ahorita se los enseño Y aquí están los ojos de un gecko leopardo nominal Igual con las fases cambia, pero es bastante notoria la diferencia, creo Cuando, vamos a llamarlo, si usted tiene una línea en medio del ojo El otro es completamente negro su ojo Ah, pertenecen a la misma familia Uy Pertenece a la misma familia de geckos con párpados Aquí está el gecko Los geckos chinos De cueva Los geckos de cola gorda Esto, todos los eules Todas las subespecies Ah, ¿qué otro está? Los Geckos bandado O su nombre científico Déjenme verlo Mucha de la información, déjenme enseñarles Déjenme enseñarles Mucha de la información Que estoy sacando es de los libros Este en especial es de bastante ayuda Si lo pueden conseguir, consiganlo Es algo carito Pero créanme que vale la pena Y pues hasta aquí están todos estos animales son bastante parecidos Ah, eublets Ah, emite conix Choleonix Ginoerosaurus Todos estos animales son bastante parecidos Ah, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video Espero les haya gustado Espero les haya servido Porque vi una publicación en donde preguntaban Que que Gecko era o que fase de Gecko Le par de hora cuando era un Gecko Un Gecko de cola gorda Entonces espero les haya quedado claro Espero les haya gustado el video Ya pueden hacer videos De hecho ya tengo escritos varios videos Lo único que necesito es tiempo El cual creo que ya voy a tener Gracias por la paciencia Acá abajo les voy a dejar las redes sociales Que son el Instagram Ahí pueden seguirme Siempre ando subiendo fotos de Cosas, lugares a donde voy Animales que me encuentro Espero les gusten Y también les dejo el link de Geckos Hispanoamérica Que para quien no sabe Es el grupo de Geckos Que tenemos Llevamos por los más de 3 mil Miembros en el grupo Tenemos Administradores nuevos Entonces es un grupo ya más controlado Bastante activo el grupo Muchas gracias a todos los que participan Un saludo a todos Una cosa muy importante Que tiene que ver con el grupo A veces en el Facebook Me mandan mensajes privados Que quieren ayuda Y yo no tengo el tiempo Para responderlos Entonces lo mejor que pueden hacer Es poner la pregunta en el grupo Y alguien ya sea yo Cuando tenga tiempo O algún otro administrador O alguna otra persona En el grupo que sepa Les va a poder ayudar A veces también en el Facebook No me muestran los mensajes Me los muestran Me los muestran en otra bandeja No sé cómo No sé por qué carajos Entonces para mí es bastante difícil Responderlos Porque no los veo hasta 6 meses después Y me da pena con algunos de ustedes Que van a decir que soy un payaso Un mamón Pero no Es que no A veces no se muestran O a veces simplemente No tengo el tiempo Lo mejor que pueden hacer Es meterse a Geekos Hispanoamérica Unirse al grupo Y ahí preguntar Todas sus dudas Igual con los comentarios de YouTube A veces no tengo el tiempo De responderlos Pero pueden entrar A Geekos Hispanoamérica Y les aseguro Que alguien ahí Les va a responder Todas sus dudas ¿Ok? No se olviden Antes de Preguntar algo Checar las fichas de cuidados Que están en los archivos Del grupo Aquí mismo en mi canal Tengo muchos videos Sobre ellos Sobre los animales Entonces no se les olvide Checar las fichas de cuidado Antes de preguntar ¿Ok? Nos vemos Gracias Hasta luego